¡Muy buenas a todos! Soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota. Hoy os voy a traer un vídeo que me lo habéis pedido un montón de veces desde que traje el primer vídeo de Escorpión Dorado. Os he traído Escorpión Dorado con el dios Oribe, es decir, estaban dos dioses en el volante. Os he traído el de Escorpión con Chicharito y con Dreyfus, también Escorpión con Martinoli y García, Escorpión con Layun, que me gustó un montón el de Layun, me reí y me encantó, dentro de todo lo que le dicen a Layun, pero me gustó un montón. Y hoy os voy a traer a Escorpión Dorado con el piojo Herrera. Pero antes os voy a mostrar aquí el tema de FootballTeamGame.com, que es un juego Fantasy Manager en el que tú te creas un jugador, te puedes unir a clubes, aquí tienes el jugador donde te puedes editar también la vestimenta, dependiendo de lo que lleves, de las botas, las camisetas, te van a dar unos atributos, dependiendo además de tu posición, porque si tú eliges el medio centro ofensivo, como es en mi caso, tienes que ir a por unas capacidades. En mi caso tenía que ir a por creación de juego y de hecho aquí, como veis, tengo unas calcetas que me dan más de creación de juego. Y demás, aquí tenéis todo, en plan artículos para mejorar, hay para comprarte sobres, para ir mejorándote, acepto la oferta y demás. Aquí tenéis logros, ¿vale? Y demás, tenéis que ir entrenando, tenéis que ir vigilando también tu estado de salud, ¿vale? La energía, vuestro dinero, donde puedes también ir mejorando tu estadio, porque te puedes crear tu propio club con tus amigos porque no hay bots. Y puedes ir mejorando el estadio, el nivel de estatus del club, hay un montón de cosas y es totalmente gratis. Y es para tanto navegador web de móvil y también de PC. Así que, chavales, futboltingen.com. Así que, vamos a ver el vídeo, a ver qué tal. A ver qué tal comienza, porque aquí, ojito, ¿eh? Herrera con lo caliente que es y demás. Vamos a ver, vamos a ver, chavales. Esta era la antigua intro. Vaya tela. Es que, por cierto, tiene un vídeo con Jordi ENP, lo voy a decir así. Me quedé flipando que hiciera un vídeo con él, no lo he visto, pero es español, es el chaval. Y ya... De no por, voy a decirlo así, para no decir la palabra, para que YouTube no diga PAM. Has dicho una palabra que no debes decir. Pero me quedé flipando, ¿eh? Y lo conozco porque fue aquí un programa de La Resistencia y me quedé flipando. Ya se llama La Resistencia del programa, muy bueno, os lo recomiendo. A ver, te vas a subir al volante, Herrera, ¿sí o no? La gente está diciendo, aquí estás en vivo, te comprometes a subirte, les compromete al volante. Va, cámara, me subo al Monsalve para enseñarte cómo se hacen esas cápsulas, pero tú te subes al volante. ¿Cerrado? ¿Cerrado? Cerrado. Mira, ya estamos llegando al pinche... Ah, no, mami, está cerrada esta chingadera. ¿Qué pedo, güey? Ahora voy a tener que regresarme, güey. No mames, pinches instalaciones culeras. Por eso no me gusta venir aquí por los tercermundistas de fútbol, cabrón. Por eso le invito a la madre en el pinche tutú del diario. ¿Cómo va todo, güey? ¿A quién le están esperando? A ti, escondión. A huevo. Eres un dión. Yo soy más famoso que cualquiera de estos pendejos. Bájate, que quiere una foto. Yo soy más exitoso y juego mucho mejor que cualquiera de estos culeros. ¿Sí o no? Eso. Vengo por tu carnal, el viejo. Y si se paran los pinches futbolistas cuando salen, no en él. No. Entonces, ¿para qué están dando lástimas aquí, pendejos? Es un dios, ¿eh? ¿Tampoco le vas a la América? No mames. ¿Tú no vas a la escuela o qué? ¿Es un club gay? ¿No hay mujeres o qué? ¿Dónde? A ver, que pase acá, que haga lo barrido. Para que, por favor. Déjenla pasar a ti, por favor. ¿Pasa? Eso, por fin, aunque sea una. ¿Le vas a la América? No. ¡Ah, los de pendejos, de refi, de huevos, de refi, de huevos, de refi, de pendejos! Oye, mamacita, ¿de cuánto ganas? Tú no tienes que estar dando lástimas allí en refi. Yo no te tendría aquí en la calle, con una bola de malandro. Yo te llevaría a mis mansiones. ¿Y cuándo me vas a llevar en el mundo? Hoy, vámonos aquí ahora. Bésame, ven. ¡Ay, coqueto! ¡Bésame! ¡Bésame! Échale, piejo. Oye, ¿cómo va el entrenamiento, piejo Herrera? ¿Sí, chingón? A huevo. A ver, vamos a ver quién es el que más salen. ¿Quién es ese, güey? ¡Párate, tantito! Mira, esos güeyes sí se paran. Se paran los de la banca, nada más. Al ocho, ¿eh? ¿Te dices? Dijo el pinche piejo que ya... Nos pasamos a otra pinche puerta, cabrón. No mames. Es increíble, tío. Me saco de pedo. Digo, no mames. ¿Cómo puedo ser tan perfecto, cabrón? Puedo hacer todo bien. Ahí está. Ahora que me vengan a mover. Ahí viene. Ah, no, ahí viene. Ahora sí, piejo, ya te cae la droga. Ojo ahí, el piejo. Ay, el pinche picarón, cabrón. Así es, señores y señores de profetina. No mames, no es viendo llorando el carro. El piejo rara, el volante con el escorpión dorado. Hola. No te vayas desde que prometiste que te ibas a subir a este carro en Rusia. Pero es que no regresabas tú de Rusia. Yo me había regresado y tú seguías paseando por allá. Pero ¿para qué te regresaste, cabrón? Porque tenía que trabajar con la América, cabrón. Ay, ¿para qué? ¿Para ser ridículos nada más? Mira cómo va la América. ¿Cómo van? Vamos muy bien. No mames, ¿cómo van? Es que vas a ser campeón ahora sí. Tú, tú, ¿a qué pinche? Sí, quítelo. Yo le voy al árbitro. Ahí está. Al árbitro. No sé que me vas a meter un chingarazo. Espérate. Un chingarazo de pandillero de mierda. Pito para hacer un minuto. Hacía que tratara la afección. ¿Qué onda? ¿Sabes qué onda es este, cabrón? Ey, ey, ya se metió un chingarazo este, cabrón. ¿Por qué me metiste mucho gabarazo, cabrón? No, porque no es medio feo, papá. Ah, mira. Mira lo que te cabe. ¿Por qué andas con putos? No, mira. Qué valentía, cabrón. ¿Sí ibas a ser campeón o no ahora sí? A huevo, claro que sí. ¿Cuántas veces has sido campeón en esta vida? Eh, bueno, como técnico, como jugador. La nata se cae, ¿eh? A clavar las uñas. Varios, varias, afortunadamente. ¿Cuántas, como técnico? Como técnico, en selección una, en la Copa de Oro y en la América una. Ah, la Copa de Oro es de chocolate. Sí, ¿y quién la ganó? ¿El torneo pasado la ganaron? ¿Quién la ganó? ¿No la ganó? Ahí está. ¿No la ganó, no la ganó, Osorio? No, no. ¿Que mi paz se descanse? Eh, papá. No, no la ganó. ¿Es cierto que ya vas a regresar con la selección? No, no, no. Ay, eso siempre me dice. Cada vez que te veo en una conferencia dices No, no, no. ¿Y te cuesta también así? No, güey, pues sí. ¿Qué pasó, mamacitas? Tus fans, tus fans. Escúchame, es súper conocido, ¿eh? No, no me distraigues. Te estás cagando de rica, mítico. Pero tus fans... ¡Qué madre, pendejo! Te estás diciendo que vas a ir a la selección si o no. No voy a regresar, neta, 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 neta. Te voy a caer en la América, me cae. Es buenísimo. Eso mismo decías la vez pasada, güey. No, la vez pasada no me dijeron nada. Quieres ir, no. Llegaron y me dijeron, vas a la selección, güey. O sea, no es que me dijeron, quieres ir, no. Se lo impusieron. Ya te conozco cuando mientes, güey. Está bien. Entonces, ¿cuándo vas a ser el técnico de la selección, güey? No sé cuándo, más adelante, a lo mejor. Pero en este momento, no. ¿Más adelante, como en un mes o más? Como en unos 7, 8 años. Ay, ya te moriste para entonces. Mira, ahí está el talento. A lo mejor yo me muero dentro de unos, no sé, 15, 20 años. Y tú dentro de unos 50, 60 minutos. Minutos, caro. Mira, ese güey juega mejor que cualquiera. Sí, estoy viendo y lo voy a contratar, güey. Por lo menos la voy a abrir. Ey, ven, truco. Un truco para que tengas famoso. Un truco. Mira, está Miguel Herrera para que está contratando futbolistas. A ver, a ver. Toma, toma, chau. Ya se nos suele. Ojo, ojo, eh. Ay, cabrón, no mames, chido. Nos vemos. Juegas mejor que Oribe. Oye, hablando de mujeres y tradiciones. ¿Cómo está tu hijo? Pobre Oribe, tío. Fíjate que muy bien, caro. Sí, sí, no, güey. Estás sin la brote, vieja. Yo no tengo vieja. Mi vieja amistad esa que quería entrar al club. Me habló y le dijo, sí, vente al club. Y ahí te dejamos pasado para que ibas al entrenamiento. No me cambies de tema. Estoy hablando de una de mis novias. ¿Qué te estoy diciendo a ti, cabrón? Que alguien atenga a nadie. Otra vez, por si fuera poco, se madreó tu hija al escorpión dorado en el mundial. ¿Viste o no? Sí, no, no vi. La me metió chingadaso. ¿Sí? Sí. Es que eras muy pasado de lanza. Ay, ¿cuál pasado de lanza? O sea, no le hace falta nada, no le es suficiente con madrearse al pinche Martín. ¿Alguien también a mí? Pero a Martín ni lo madrió ella. Ni yo, güey. ¿Cómo no? Ah, no, a Luis García le dijo. A Luis García fue la hija y luego Martinoli con el piojo. No debía ni temerle al pobre cabrón, pero... Pero así pasa, ¿no? Los que siempre se meten a separar son los más pendejos. Sí, eso sí. Eso sí. Tengo que verlo. Oye, ¿te metes de esa ocasión o...? Ah, sí, lo dije en su momento. Trato el arrepentimiento, ¿no? Porque hay uno que uno tiene que estar con la familia y defenderla. Pero, bueno, pues obviamente la posición en la que estaba no era para actuar de esa forma. Pero, bueno, aprende uno de esas pendejadas. O sea, pero ¿cómo que la familia? ¿Qué tiene que ver la familia? Porque ese güey estaba metiendo con mi familia. Ay, ¿en serio? Sí. ¿Por qué, pinche? Pues por pasado. O sea, que no fue porque te preguntaba... No, no, no. De que porrista... De que te daban convulsión... No, no, no. Me han criticado en el que mil clientes de mí. Y la verdad es que todos los que me critican en mi trabajo... Mi trabajo es criticable. No, ya lo aguantaste. No, es criticable. Soy figura pública y tienen que criticarme. Así como tú rubiates te puedo criticar. Vale, o sea, no fue de nada por que le estuvieran criticando y demás. A lo mejor, el tema de las críticas de cómo fue la selección. Fue un incentivo, pero luego ya sí dijo algo más fuera de tono. Entonces ahí entiendo por qué se calentó. Esa es su versión. La versión final, la de los dos, ya no la sé. Pero bueno, eso ya me podéis decir vosotros. ¿Qué canciones te gustan a ti? A mí de todo. ¿Cómo de lo que? De todo, la neta. Pues todo. En el exterior vemos mucho grupero ahí en el camión. Sí, se ve en medio. La banda de repente cuando... No, cuando lo trae Bruno, el DJ. ¿Bruno es el DJ? De repente es Bruno. ¿Ya checaron al Paul y al Oribe? No, de repente los tres son los que... Últimamente la trae Bruno y pone... ¿Qué pone? O reggaetón o pone... ¿Cuál es el reggaetón? Ni con otro pa... Oye, pero platicame cómo te fue la Lucia, cabrón. No fue cabrón. Espérame, hablando de los cuatro, el otro día fui a comer helados y adivina a quién me encontré. ¿A quién? A tus dos hijas y a tu vieja. ¿Sí? ¿O sea, tenías a los cuatro? A huevo. Muy bien, muy bien. Estaba tan feliz. Dicen, no, ¿por qué no? Ahora que lo subas a mi papá, chocas. Eso me dijo tu hija. A huevo, vas. Luego tu vieja me dijo, oye, Miguel, ¿quién? Me pregunto, ¿quién? Miguel era mi... ¿quién? No lo ubicaban. Sí, no. ¿Quién se hueca? Este experimento social lo hice con Oribe Peralta. ¿Qué hiciste con Oribe? Póntela. Sí, sí. Tú vas a ver. No, está mejor la mía, la que traigo. Van a hacer lo mismo, de a ver si le reconocen o no. Sí, sabes. Ah, mira, eso. Soy amigo personal del santo, güey, del hijo del santo. Déjame, güey, ¿quién ha sido el mejor técnico de la selección mexicana? Ese güey. ¿Cuál? ¡Ah, puto! ¡Ah, puto! No, mames, pinchela, me huevo de mierda. No, 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 chingate, puto. Voy a la chiva, güey. Ah, está, fíjate, fíjate, güey. Mis espetos no es el que... ¡Ah, no mames, güey! Yo extraño tus pelos así, como del buf. Es que esos pelos los tenía yo por Rod Stewart, cabrón. ¡Ah, pues trate la vuelta, cabrón! El Rod Stewart mexicano. Este es el chofer, el cabrón que viene manejando. La neta, sí, güey, yo, mi ídolo, mi ídolo es Rod Stewart. Vaya, ¿eh? Ese cabrón tenía yo sus pelos, la neta. Sigue siendo mi ídolo, cabrón. Ya, ya, ya abandoné sus pelos. No, 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 no. Para que recuerdes así cuando te cantaban canciones. La cumbia del piojo. ¿No las has escuchado? Escuchemos. Video de reacción del piojo, escuchando su cumbia. Ay, nere, ahí viene el piojo. Ay, nere, ahí viene el piojo. Ojo. Ay, nere, ahí viene el piojo. Ay, nere, ahí viene el piojo. ¡Échale el otro piojo! El piojo, el piojo. Este piojo es herida. Le rompe su madre a Maxi Noli. A los de Jamaica, a los de Honduras. ¿Cómo estás, don? Bien, hermano. ¿Qué haremos herida? Eso, chido. ¿Qué hacemos? Ya está. Nos vemos. Una para la banda. Voy a decirla. Ah, mirá, qué buen pedo, güey. ¿Te aventaron el chicharrón? El huevo, el chicharrón este es el culero. Estos son los chicharrones buenos, los de pobre. Los que te hacen cagar así como en tres días después, güey. A ver, entra el chicharrón. El problema no es cómo entras, sino cómo sale. ¡No, mamá! ¡Ah, de aquí! ¡Andale, pendejón! ¡Mira, que es a tu madre! Vean, al Oribe se la hacían con máscara, a ti sin máscara. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, tu gemelo? ¿Te acabó, mamá? Oye. ¿Son hermanos o qué pedo? ¡No, no, no! ¡Sus padres, güey! Son mis pinches huevos, se les queda en el derecho. ¿Cuántas veces al día te mientan la madre, güey? Ve, la da la primera. Vaya tela. Son mis hijos también, cabrón, espumas. Te la voy a poner más fácil. ¿Cuántas veces al fin de semana al estadio te la mientan? Dependiendo en qué estadio usted, cabrón. ¿Qué opinas del viejo herrero a mi meteoro? No te faltan huevos, que no te tiembles. ¡Ay, cuéntame, cuéntame! ¡Ay, cuéntame, cuéntame! ¡Ay, cuéntame! ¡Ay, cuéntame! ¡Ay, cuéntame! ¡Ay, cuéntame! ¡Ay, cuéntame! Otro de las chivas, que dice, que reconoce. También es cantante, de piche, de lera, pues. ¡Ah, claro! Pero esa no la cante, yo nomás un video y lo hicieron. ¡Canta! ¡Estás cantando! Yo nomás, tú haces de la mamada, es la neta. Si yo canto, se va en el agua, cabrón, en el baño. Esa es una canción de inspector, que hicieron un video, y yo le hacía la mamada ahí, que como que cantaba y cantaba y la che. ¿Apoco tú sabes hacer a la mamada? Pues, es un poquito, mamá. ¿Quiénes son tus amigos del fútbol? ¿Tienes amigos o puros enemigos? Sí, no, no, pues, un chingo de amigos. ¡Ay, no, no, mami! Todos hablan mal de ti, no de hecho. Bueno, es otra cosa, cabrón. Me encontraba Daniel Guzmán ahora. Muy cuate mío. No es cierto, me dijo que se cagan. Muy cuate mío. Dijo, ese, Perrera, dile que chingos. Muy cuate mío. Así me dijo. Ah, bueno, así nos llevamos, el Dani y yo. Bueno, ¿quién más? El travieso, Luis Miguel, Wilson, Romano, La Volpe, sin hablarme, Toño García. ¡Ay, La Volpe! Fue uno de los grandes amigos que me dejó el fútbol, cabrón. ¿Es cierto que eres de escuela La Volpista? Sí, es una mamada, cabrón. Es una mamada, qué escuela, ni qué escuela. Dice que tú, Romano. Nada más no terminé la carrera para no seguir yendo a la escuela. Y ahora nosotros que soy de escuela, cabrón, chingue, cabrón. Entonces, no, o sea, le escupes al plato que te dio de comer. No, no, no. Muerdes la mano que te alimentó. No, fue mi entrenador, fue mi entrenador, nada más. Entonces, no fue tu maestro. No, fue mi maestro. O sea, te la pela, estás diciendo. No, no me la pela. Ah, ¿por qué es el que te la pela? Trae la cifita de Miguel Rivera. Ahí está, ¿para qué te sientes? No, mira, para que te sientes tú y tus amigos, Romano, La Volpe, Daniel Guzmata. No mames, es Cristiano Ronaldo, este güey. Se lo comió. Oiga, oiga, oiga. ¿No han empezado a hacer pruebas? Sí. Está haciendo pruebas, güey. Arriba la chiva. Pruebas, hermano. Digo, va a probar. ¿Qué tanto te dejan usar a tus jugadores? O sea, quitar y poner. Yo soy el total autonomía. ¿Jones a quien quieras para el inicio de la temporada y contratas a quien quieras? No, a quien quiera, todo se basa en un presupuesto y te vas a hacer un presupuesto y traes a lo que necesitas. No tanto a lo que quieras y a lo que no quieras. Dejas ir a lo que realmente ves que no estás ocupando o que no, o que puedes salir y que otros equipos lo quieren y traes lo que realmente necesitas o que no hay en las fuerzas básicas. Por eso sacrificaste a Moisés Muñoz. Yo no lo sacrificé, yo me fui a la selección y él se quedó en la América. ¿Y por qué no lo jalaste de vuelta? ¿A dónde? Sí, porque ya estaba Marchesin, ya lo habían traído a Marchesin. Pues sí, pero Marchesin no te dio tus mieles de triunfo en el Atlante. No, eso se los di yo, güey. No, pero cuando eras periodista. Por eso yo lo llevé al Atlante. Y lo traje a la América. Y luego, ya lo utilizaste como prostituta. A ver, es lo que te digo, cabrón, es lo que te digo. A ver, pon atención, tú necesitas como periodista, cabrón. Lo que necesitas es lo que traes. Dice que los periodistas son pendejos. Otro video donde sales en el tu pinche estrellato. Que sube, que baja, no puede parar. Que sube, que baja, no para de bailar. Que sube, que baja, no puede parar. Que sube, que baja, no para de bailar. Después de la canción de la competencia. Exactamente, cuando fueron campeones. En el 98. Ahí te caigo, mira, mira. Sube un metro estelar. Sube un metro estelar. Ah, huevo, huevo. Espera, mírenlo, mírenlo. No mames, vean. Pinche David Beckham, cabrón. No mames, es un pendejo. Este güey es un chingón. Ah, huevo. Fui la estrella del pinche video, güey. Sí, sí, güey. Estaba... ¿Y por qué la bajas de pecho? No, no, para que vean el control. No, mire que tenía uno la calidad, la calidad técnica que tenía uno. La verdad es que si te la has pasado chingón, ¿no? Hasta eso. A huevo, la verdad sí me he divertido. El chiste es trabajar haciendo lo que te gusta, ¿no? Ajá. Eso es. Tú te la pasas divertido aquí echando desmadre, ¿no? Yo sé, a huevo. Y eres inmediato. Pero como futbolista, como director técnico, como que siempre estás echando desmadre. Divirtiendo, disfrutando, pero con responsabilidad. Ajá, con responsabilidad. Ah, broma, dando resultado. A huevo, a huevo. Me encanta cuando hace eso. Los alumnos de reputación dudosa. No, estás entrevistando al equivocado. ¡Ay, por favor! Hace unos dos o tres meses hubieras entrevistado a los correctos. Ya, sí, ya. ¿A quién le pregunté? ¿A quién le pregunté? ¿Y qué te dijeron? Ah, pues a tus futbolistas, tú los llevaste al Mundial, ¿no? No, no, no. ¿Quién no lo... No, qué bueno. Dirigirme en la trate. Estabas a punto de cagarme en la madre. No, puta, no mames. Qué bueno que... ¿Quién era más malo que el SIDA, güey? Muy bueno como persona, pero como futbolista era muy malo. Y que no te pierdas la bolita con ti y me decís, ¡chinga a tu madre, Kiki! Entonces, esos güey así, pero tú no. No, yo no. ¡Ay, cómo no! Si tú eras amigo de la barca. Te dije que yo soy amigo de santo. Oye, la barca, cabrón. La barca, qué pedo, güey. El robo de la barca. Ese güey... Ojo, ojo, ¿eh? Uno de Bridgestone que va para allá, ¿eh? Ese sí está cabrón. El otro, subía a tu... Si sientes así, ¿como que hay un huequito? ¿Qué pasó? Les voy a echar mis mecánicos para que les ayuden. Eso. Chido. Había visto correr, ¿sabes? Desde el taller. ¿Eres cinco de la herrera o qué? Mira. Entonces me dice de la barca que ya todo el mundo quería ser su amigo. Sí, no mames. A ese güey no le hablaba a nadie, güey. Y cuando se retiró de futbolista, todos hicieron su amigo, no entendí eso, güey. No le pasaba la bola, no le dan... Y de repente se retiró de futbolista. Puta, mi cuate en la barca, mi hermano de toda la vida. Yo de chavito lo apoyaba y la... Nadie se la pasaba, güey. Nadie lo pelaba. A vete por la chica, escove un chabarca, no chingues. Y ahí fue, no mames, éramos hermanos, cabrón. Yo siempre estuve contigo. Me peleé con el técnico por ti, cabrón. Y para que no se la abarca, ¿tiene una agencia de qué? De modelos, ¿no? Modelos. Así dejémoslo. Modelos. Así se manejó hace dos o tres meses. Modelos. Sí. Nadie se deja. Que se hable como sus servicios como... Expande sus servicios. De carnes, de carnes y salchichonería. ¿Cuántas temporadas has dirigido a la América? En esta llevo dos. No, no, en esta, en la vida. En la vida mucho, ¿no? Son dos años, el torreo para cuatro y ahorita seis. ¿Y no has podido ser campeón seis años? ¿Seis ordeos? Un campeonato. ¿Fuiste campeón una vez? Una vez sí. Ah, cuando metió su chiripada en... O sea, el único que te ha dado un campeonato y no eres para rescatarlo del hombro. A ver, si ya se va a retirar, cabrón. Pues sí, porque está deprimido de que lo mandaste a la chingada. Es como deprimido, güey. Le hace falta sus tortas y todo. Hijo de puta, muy tortas. Eso es lo que dijiste, ¿eh? Eres una mierda. Ya que se puso más o menos mamadito, así. Y ya, lo mandaste a la chingada. Pero es que ya va a trabajar en la televisión, por eso agarró... Ay, sí, ya que... Que le agarraron la telenovela. Ya todos quieren ser comentaristas y todo el pedo. Sí, no, telenovela y todo el pedo. Todos se creen Miguel Herrera, ya. Oye, tú casi no has salido. Comerciales, no anuncias toallas femeninas, nada más porque... Ese pedo de los comerciales, la pinche gente como chinga, la verdad, la verdad, la verdad. Con que yo estaba en los comerciales. Ajá. La federación tiene un pinche patrocinio. Ajá. Patrocinadores. Y normalmente agarran a los jugadores. Yo no vi a Osolio. Escucha, pincha, cabrón. Escucha. Normalmente agarran a los jugadores. Ajá. En mi etapa, los pinches patrocinadores querían que yo fuera la... Uy. Y no es como te pago, porque toda la gente dice, nada, güey, que nada más está cobrando dinero. Pues yo ya pagué, mi imagen pertenecía a la federación. Y ahí la federación decía, pues, güey, Panamex, que es el patrocinador, te quiere... ¿Y no te daban más lana? No. ¡Ay, pinche, verano! ¿Quieres ver la cara de lo que no la tengo? Me dieron más lana porque vendí mi imagen a la federación, puñece. ¡Ah, entonces sí te dieron! Pero la federación, no las marcas, güey. Pues es lo mismo. No, güey, porque si tú le vendes la marcas... Te angulaban el dinero y ya... Nada, yo les puse cierta cantidad, o sea... ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Cuánto ganas? No, cierta cantidad de comerciales, porque si no, me estaba distrayendo de lo que tenía que hacer. Pero en la selección no tienes trabajo todo el día. Todo el día no estás trabajando en el equipo como aquí, que tengo que estar todos los días con los muchachos. En la selección no los tienes a los jugadores, los tienes claro, superbando. Y observas nada más de viernes a lunes, los otros días. Y lunes porque somos juntas y sacamos el desenglose de todo el pedo. O sea, nada más estás ahí de paracaidista, ahí. Trabajando, cabrón, pero ese es el trabajo de un seleccionador. Mira, ni te voy a chingar con eso, con otras cosas así, pero... Con eso, no sonó. ¿Por qué, mira? La Volpe. Perdón. Tu papá. Aguirre las siete veces que fue entrenador. Osorio. ¿Quién más me falta? La Puente. Todos maman que son los más chingones, pero han llegado hasta la misma instancia. Todos. Hagan 28 comerciales, no hagan ninguno. Hagan cambios, no los hagan. Miguel Mejevarón igual. Todos han llegado hasta el mismo momento. ¿Qué falta para el pinche quinto partido fuera de México? Híjole, pues yo creo que más concentración del grupo. Un poco de suerte también. ¿A ti qué te faltó? La verdad, a nosotros nos faltó mayor concentración en el balón parado en contra. ¿Quién te eliminó Robben, no? Robben se tiró un clavado y le marcaron penal. Pero no fue tanto ese, fue un tiro esquina, que el que tenía que tener su marca se quitó. ¿Quién? Aquí, ¿no? Se quita. Y ahí viene el pinche Snyder y nos chinga. ¿Cómo lo hacen cuando alguien, o sea, saben que fue a Quinoa, ¿qué hacen? ¿Lo cagas? Bueno, pues, justo ya cuando se termina el torneo, ya te eliminan, puto, sí, en el vestido por ahí, está cabrón a tu marca y la chingada, pues, sí, pero ya pasó, güey, ya no puedes hacer nada. Ya no le puedo hacer nada, ya está. En un equipo de fútbol, sí, cabrón, le dice, a ver, cabrón, en esta la cagaste, viene un partido la siguiente semana, no la vuelvas a cagar así, pero en un equipo, cuando ya haces el último partido, ya te mandaban a chequear a tu madre, ya no tienes ¿Tú les hablas culero a tus jugadores en el vestidor? O sea, les hablo fuerte, sí los regaño cuando los tengo que regañar, pero no los insulto. ¿Y cómo le haces con los pinches egos? Por ejemplo, es que, güey, en América sabemos que tienen el ego cabrón, ¿no? Sí, sí. Son putas estrellas, la chingada, igual en la selección, pues, ¿qué te digo? ¿Cómo le haces para decirle a las cosas así, sin pinches ensuadas? No, hablas, les dices a los cabrones así, como tú lo sientes, de repente se dicen palabras ensonantes, cabrón, pon atención, pero no, tratamos de no insultar al jugador, el jugador no se sienta agredido con un insulto, o sea, que lo hagas o es, como si estuviera a ti, che, Scorpión pendejo, no va aquí. ¿Quieres entrenar, quieres ser entrenador en Europa, en Uruguay, Pan? Sí, 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 quiero brincar el charco, si lo quiero brincar. ¿Y dónde vas a hacer? ¿Vas a ser ridículo como Aguirre? No, el ridículo no es el ridículo, dirigió al Atlético de Madrid. No, Aguirre lo hizo bien. ¿Quién? Al Atlético de Madrid dirigió… Pues sí, pero… Pues sí, pero el corta. Venga tu madre, vos puto. ¿Y qué opinas de este culero? Híjole. Ya, cualquiera se fuera. ¡No mames, pendejo! ¡Este fue que… ¡Loco! ¡Chingo, cabrón! Fue chingón, a ver, pasé. Qué bueno. La neta, la neta, es un picho norway para ti, al haber estado aquí. Es un orgasmo de sexualidad, el que has tenido el día de hoy por estar conmigo, por acompañarte. Lo tuviste tú, mira. Hasta te huele la vaga que te rascaste ahí, donde las arañas hacen su vida. Nunca se paran y ve, la primera vez que se paran en su vida a firmar un tarpógrafo afuera del pinche club, güey, nada más porque está su dios el escorpión. ¿Qué trata? ¿Cómo estás? ¡Chingón, aquí! ¿Dándole fama a este güey? ¿Por qué, escorpión? Mira, mira. Qué pasión. Cuidado porque ese güey da besos. Mira, ahora sí, ya vale la pena esta camiseta. De mi esposo y de mi hijo, mi bebé de 4 años. Ahí está. Ahí está, güey. Vamos a despedirnos con el grito de guerra. ¡Peluche del estuche! Es un crack, tío. Es que es un crack. Me encanta, tío. Me encanta. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like y también comentar más vídeos de escorpión con futbolistas o todos los relacionados con el fútbol, entrenadores, lo que sea. Vale, chavales. Os dejaré por aquí la lista de producción de todos los vídeos que tengo de escorpión dorado, ¿vale? Y otro más sugerido. Así que nada. Muchas gracias a todos los suscriptores, a todos los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra gente!